¿Qué tal, señores y señores? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, 7 con 46. ¿Cómo arranca Tigres? Fíjate que ayer yo estaba muy emocionado, ¿te acuerdas? Te habíamos platicado del fierrito y del torito, de todos los muchachos que iba a debutar el Chima. Pues Nanay, como dijo aquel, para atrás los fielderes, no fue así, no fue así. Mientras tanto, el Monterrey, ¿cómo alinea? Con Andrade, Estefan, Guzmán, Moreno, Gallardo, Celso, Romo... Sube la ley, ¿no quieres tener el audio? ¿Quién? Balita. Ponchito, Celso, Romo, Maxi, Berterame y Aguirre, no juega Funes Mori. La raza me pregunta que por qué no juega Funes Mori, porque está suspendido por el tema de tarjetas. ¿Ok? Mañana. Bájale tantito al himno. Es Balita, ¿verdad? El que está en el... Mira, mira. Pío Juerrera tiene 18 partidos ha jugado en contra del Monterrey. ¿Sabes cuántos partidos ha ganado de esos 18 juegos? Uno. Uno. El Pío Juerrera se ha comido 35 pepinos, Luzanía. 35 en 18 juegos. O sea, le meten dos por juego, ¿verdad? Al equipo de Tijuana. Monterrey en contra de los cholos de Tijuana. El día de mañana, a las 7.15, transmite regla deportiva en el estado de Los Rayados. Me toca narrar el partido con Diego Armando Medina. 6.90 DM, 92.9 DFM. Suerte al equipo de Monterrey. Y viene el Pío Juerrera. Mientras tanto, nuestros tí... Subele al himno, Balita. Subele. Van a enfrentar el domingo a las 12 del día. ¿Cuántos metros está a nivel del mar Toluca? Por favor, Sandra, Débora. ¿Ustedes son guguleras? Guguleras, dije. ¿Cuántos son? Son más de 2.000. 2.660 metros de altura con 30 grados a las 12 del día. Imagínate, contra este, el Maxi Araujo, que anda endemoniado, porque juega en los diablos rojos del Toluca. Contra Guiñá, Guiñá. Ese es el duelo, el frente a frente. Y esta es la alineación que presentará Chima Ruiz ante 2.660 metros de altura. Nahuela en la portería. Aquino, Lichnovsky, Samir, Angulo, Pizarro, Carioca, Quiñones, Ibañez, Guiñaki, Fulgencio. Así alinea el equipo de Tigres, 12 del día, transmite regela deportiva, 690 DM, 92.9 DFB, suerte al equipo de los Tigres. Y ojalá, de perdido, mi Quique, un empatín, ¿verdad? Con un empatín nos venimos muy satisfechos de allá. Muy bien, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? La triple A. ¿El del audio? So, sobalita. Déjale, por favor, un bono de trabajo. ¿Sí sabes qué es un bono de trabajo? Más trabajo. Dale. Triple Manía, el 16 de abril en el Móvil Super. Ahí estará, mira, Alberto del Río y Zama Donis, el luchador más guapo del mundo. Así se bautizó el sol. Siguiente, Las Motos, 22 de abril en el Móvil Super. Para que nos acompañe, está sensacional este evento. Siguiente, Sultanes de Monterrey. Sultanes, arrancamos. ¿Quién toca, Juanito? ¿Quién? Superlamas. ¿Cuál es la más famosa de Superlamas, Pamela? Yo quiero... Yo quiero... Eso, señoras y señores, 24 de abril en el Móvil Super. Y las freseritas de Irapuato nos visitan el 6 de mayo, inauguración de la Liga Femenil de Fuerza Reje. Gracias, amigos. Que pasen un extraordinario fin de semana. Buen día.